¡Hay cocteles, amor! ¡Amor! ¡Ay, patrón! Miren, aquí estoy publicitando estos cascos. Cortesías, miren, del distribuidor que me ha dado estos cascos nuevos para el canal GOME503. Miren, me están patrocinando un casco. Lo estamos publicitando ahorita, si quieren, uno, 65 bolitas. 65 bolitas ya, envío, es totalmente gratis, miren. Doble certificación. Doble certificación, cascos nuevos, estamos promocionándolo aquí en Facebook, miren. Gracias a el patrocinador de los cascos, estamos aquí. Miren, doble certificación los cascos. 65, y viene con su bolsita ergonómica, donde usted va a poder meter su babosada, o sea, perdón, su casco. Miren, aquí, si quiere guardarlo, miren, tenemos de varios colores, miren. Certificado, aquí, aquí, aquí dice, miren. Aquí está la certificación, donde usted queda certificado y asegurado que estos cascos le pueden salvar la vida. Miren, hay diferentes colores, medidas, usted, solo díganme cualquiera, el patrocinador ya me regaló este. Porque estamos patrocinándolo, miren, en el canal Gómez Gómez Industria y en Facebook, en todas nuestras redes sociales, estamos patrocinados ya por este distribuidor que los cascos se llaman AIPRO 900. AIPRO 900, te pueden salvar la vida, varón. Miren, tenemos S, tenemos M, tenemos L, después de que están cabezones a usted, así será su casa. Llámeme, contácteme, te lo llevo, gracias. Miren, por ahí. Hay cocteles, amor. Verdad. Miren, escribe.